¡Oh sí, amigos! Vamos a volver a hablar de domótica y vamos a hablar de un aparato, que es este, que yo, sinceramente, como pone en el título, creo que va a marcar un antes y un después en la domótica doméstica. Efectivamente, ella es Alexa. Y por algo no digo su nombre. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Vamos a hablar efectivamente del sistema de Amazon, pero me vais a permitir que empiece un poquito más atrás, contándoos mi historia con todos los sistemas domóticos que he ido teniendo. Y efectivamente, la cuestión empieza por vatio, ya que en el último vídeo os encantó tanto tantísimo la mención a vatio, pues aquí está. Una mención que, por cierto, aquella no fue pagada, pero sí que es cierto que este kit que tengo ahora mismo en mis manos con su central, con su termostato, con sus sensores y con su enchufe, sí que fue un producto que nos envió vatio sobre 2015 para que lo probásemos. Esto ha estado en todas mis casas en las que he estado viviendo básicamente desde 2017 y ha sido realmente uno de los centros de la domótica en todas mis casas porque es un sistema muy sencillo de usar y que además tiene muchas opciones. También poniéndolo en contexto para lo que teníamos en 2015-2016. Una de ellas, por ejemplo, el control de la calefacción. Este sistema es un sistema que está basado en Z-Wave, que es un estándar abierto. Z-Wave es, digamos, el otro gran sistema de domótica que ahora está un poco en decaimiento, pero solo acepta sus propios dispositivos. Entonces, esto sí que es cierto que nos envió vatio, pero a partir de cómo funcionaba esto empezamos a ampliar. ¿Y cómo empezamos a ampliar? Pues con lo que veis aquí, que básicamente son las cuatro opciones que tiene vatio para ampliar su sistema. Los enchufes, que es cierto que no son unos enchufes maravillosos hoy en día, pero en su momento funcionaban muy bien y son muy fiables. Aparatos que cinco años después siguen funcionando exactamente igual, pues tienen una mención que hacer. Pero también los termostatos. Y los termostatos... Y los termostatos, que son de los pocos termostatos que te permiten controlar aires acondicionados de muchos tipos, calefacciones, ventiladores, si están conectados a un enchufe. Por ejemplo, en mi casa ahora mismo, lo que hay son radiadores de aceite, que se conectan con estos enchufes y con estos termostatos, y te permiten un control muy sencillo de la calefacción de toda la casa, y si lo quieres, por zonas. Ahora mismo, lo que he dicho antes, es más fácil de hacer. Hace unos cuantos años, no tanto. También con los sensores. Todo esto yo me lo he pagado de mi bolsillo, ¿eh? No os creéis que esto es una mención de vatio. Esto, esto lo he pagado yo con mi dinero. Pero, amigos, vamos a seguir contando la historia de mi domótica. Llegó a Amazon, y Amazon empezó a ponerlo todo patas arriba, sobre todo con los altavoces, con los dos altavoces que tengo aquí, que son los que ahora mismo están en mi casa, el Ecodot y el Ecoflex. El Ecoflex, sobre todo para sitios que no necesitan una reproducción de música maravillosa. Y el Ecodot lo tengo como en habitaciones más principales. Antes de esto, fue el Ecoinput, que fue realmente culpable de todo esto. Un altavoz, que no era un altavoz, realmente era un grupo de micrófonos sencillo, barato, y fácil de utilizar con unos altavoces que ya tuvieses. Y la cuestión que empezó a revolucionar esto fue la integración por voz, el poder mandar a cualquier aparato que se encienda o se apague por voz. Y aquí ya Amazon empezó a liarla. Empezó a liarla porque ya empezamos con cámaras, pero no solo con cámaras, con enchufes, muchos enchufes, no tengo mano para mover todo esto. Enchufes de todo tipo y color, enchufes mejores y enchufes peores. Horrible. Todo es Wi-Fi. Y también tiras LED, muchas tiras LED, RGB por supuesto, porque tienen que ser gamer. E interruptores, que, en fin, estos interruptores son de los que van a las instalaciones. Esto hay que instalarlo, esto hay que poner aquí sus cables y sus tornillos y sus cosas, y esto se instala. Una locura. Visto en perspectiva, os he de decir que un poco locura sí era. Pero ¿qué era más locura? Y ya estamos viendo el spoiler un poco por detrás. ¿Qué era más locura? Pues la locura principal era tener todos estos cacharros en una Wi-Fi. Un lío de pelotas, sinceramente. Y aquí es donde entra el aparato que habéis visto al principio, y es cuando Amazon ya termina de liarme con el tema domótico. Porque, amigos, os he contado que había un protocolo que era Z-Wave, que en su momento tuvo cierto tirón para la domótica, pero el otro es Zigbee. Y en esta versión del Amazon Echo, que es la otra versión en esta bolita, que, bueno, cuando te acostumbras a ella, no es tan fea. Incorporan una central Zigbee. Zigbee es un protocolo que funciona aparte del Wi-Fi, como el Z-Wave, y que te permite conectar dispositivos domóticos entre ellos, sin ningún tipo de driver y sin ningún tipo de aplicación de conexión. Solo tienes que tener la aplicación que necesite la central, un poco también como vatio, y le conectas dispositivos a la central. En este caso, al ser la central de Amazon, y al ser este Echo, lo que tienes que hacer es conectarlo a la aplicación de Amazon. Parece sencillo, pero tiene su truco, porque sí, puedes comprar cualquier cosa que ponga Zigbee en el título, pero hay cosas que tienen sus ques. Entre lo que habéis visto y lo que tengo ahora, que es un poco por donde voy a seguir con la domótica en mi casa, hubo un intento con el sistema de Ikea. Pero el sistema de Ikea tiene esa peguita, que es que lo que utilices bajo su aplicación solo puede ser de Ikea porque el resto de aparatos, aunque sea en Zigbee, no los detecta o no los detecta tan bien como tendría que ser. Entonces, Amazon, sí, te dice, puedes comprar aparatos para esto. Hay una lista oficial en la web de Amazon donde te dice cuáles son los oficialmente compatibles. Y, por ejemplo, para sensores de movimiento, uno de los que ponen es el Philips Hue, que puede ir con su propia central o puede ir con esta, con la de Amazon. ¿Probeo otros sensores de movimiento? Sí. ¿Funcionaron? ¿Puede ser que fuese torpeza mía? Puede ser. ¿Deberían funcionar? Sí, porque se supone que son del mismo estándar y el aparato los debería, la central, los debería detectar. Con los sensores de movimiento no tuve tanta suerte y tuve que ir a la opción un poquito más cara, que es la de Philips, pero, pero, con los enchufes sí que he tenido más suerte porque yo pensaba que iba a tener que comprar los enchufes de Osram, que diría que es la mejor opción o la más bonita y la más barata. Pero he descubierto estos. Ledbands es una marca que básicamente hace copias y, efectivamente, esto es una copia de los enchufes ZigBee de Osram y funciona básicamente igual. Entonces, aquí están los cuatro en la caja esperando a que me ponga a instalarlos y a que quite todos mis enchufes Wi-Fi porque me ocupan un huevo de conexiones. De hecho, no lo he mencionado antes, pero he llegado a tener tres Wi-Fi activas porque estos cacharros se saturaban entre ellos y hacían un montón de tonterías. Me voy a pasar oficialmente a ZigBee con estos cacharritos y con nuestro amigo Amazon. Así que, visto que los contenidos de Domotica tienen un tirón muy bonito en este canal, pues os iré contando cómo va la cuestión. Por cierto, que si queréis enchufes Wi-Fi, 10 euritos cada uno. Me escribís un mensaje. Pues nada, terminamos como empezamos con el padre de la criatura entre manos y con el detector al lado. Espero que os haya gustado este vídeo. Como seguramente no muchos lleguéis hasta aquí, la verdad es que me lo he pasado muy bien todo este año viendo los comentarios del vídeo anterior sobre el Xiaomi Smart Sensor Set. Quizá ahora mismo, si es cierto, que lo volvería a probar con su central o con este aparato porque ha habido cambios desde que se grabó el vídeo hasta ahora. Pero como a la gente le da igual y ve el vídeo, no mira la fecha y dice, bueno, puedo decir cualquier cosa. Pues oye, a mí me encanta porque el vídeo sigue subiendo en visitas, así que... estupendo. Perfecto. Por lo demás, me voy a organizar todo el desastre que acabo de generar y a volver a dejar los aparatos cada uno en su sitio y no sin antes, recomendaros que os suscribáis, que le deis a la campanita y que veáis todo el resto de vídeos que tenemos aquí en este canal y que vamos sacando más o menos uno cada dos semanas. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!